Muy buenas noches, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan. Hoy les presentamos la segunda parte de la historia de un grupo musical. Marzo 1. Continuamos también con sus integrantes. El 10 de abril de 1980 llegó el primer disco y a la primer radio que le promovió fue XSF, Radio Impacto. Luego la XSW, Radio Variedades, XCHS, Radio Ambiente. Y ahí empieza a pegar al grado que la radio rancherita de aquellos ayeres, la mexicana y XCU, lo programó también a pesar de no ser de su género. En Wasabi, la XCGS y la XEORO. En Aujua, la XEQE y XEGL y XENS. En Obregón, XCOX y otras radios. Todas ellas tenían, con Radio Alegría, que se oían en toda la Baja California. También prendieron a Empalme, con la XEDR, Guaymas también. En esos momentos salió Antonio Delfonso Duñoz a sueta y entró Miguel Espinosa Mapo. Y que nos llamaron de Guadalajara y nos fuimos a filmar por tercera vez, tres años exclusivos de la izquierda Cronos. Para grabar un long play de diez canciones. Nueve de Benito Miranda. Suerte tenido, táctica, nunca podré olvidarme, serenata, sinceramente, angélica, momentos inolvidables. Donde quiero que estés y sin tu presencia. Esta última fue nuestro segundo éxito. Una de Felipe Valdés Leal y mis ojos me denuncian. Recorrimos toda la República Mexicana. Los temas se escuchaban en la Unión Americana, Colombia, Venezuela. Solo quedaban dos de los fundadores. Leobardo Valdés Orduño y Jesús Guadalupe Orduño Gatica. En 1981 nos contrataron en Michoacán. Seada Baja, Leobardo Valdés Orduño, era elemento de los fundadores. Ya nada más quedaba Guadalupe Orduño Gatica. Y se dio de alta Jesús Ariel Barrera Soto. También ingresó Ponciano Jorge Zavolte. A grabar, sí señor, a grabar a Guadalajara de vuelta en nuestro segundo LP. Encabezado por Pequeña y una nueva sonrisa. En este disco, los dos temas de Jesús Guadalupe Orduño Gatica se dieron por el Sinti Amor y Deseos de Ese Día. Ariel Barrera, otros dos temas. Una nueva sonrisa y Mi camino eres tú. Las otras seis de Benito Miranda. Pequeña, a usted la recuerdo. Perdóname, mi silencio es amor. Despertando y cuando me miras. En 1981 se sale el grupo Marzo 1. Benito Miranda. Grabaron 34 canciones. También se sale Lupe Gatica y Sergio Félix Rivera. Imita la voz de Benito Miranda a la perfección. Grabando en total, le dice con su voz de la 50 que grabó Marzo 1. Pero llega en 1987 y el grupo se desbarata. Fue la crisis final de Marzo 1. Moesto Osorio invita a Ariel Barreras, baterista. Ponciano Jorge, requintista. Y Miguel Espinoza, mapo al bajo. Junto con otros tres muchachos de los mochis. Integran el grupo San Diego. El último festejo, en fecha primero de marzo. Nombre de nuestro grupo Marzo 1 se realiza en San José de Ahome. Ya con los últimos elementos que vieron morir a Marzo 1 en el año 1988. Sergio Félix Rivera, voz y requinto. Pablo Gutiérrez Castillo, órgano. Abel Jaime Medina, bajo. Y Miguel Ángel Oduño Núñez, baterista. Estos fueron los últimos integrantes. Muchísimas gracias por su atención. Soy el profesor Ernesto Gatica Moreno. Nos vemos el próximo viernes con la tercera parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!